Música Vamos a ir juntando mucha energía porque vamos a grabar un disco acá Nos vamos a quedar un mes, un mes y medio grabando junto a Paco Buidobro Va a ser nuestro padrino, súper contentos con eso Muchas gracias a ustedes por la buena onda de siempre y nos estamos viendo Gracias